El jueves 31 de agosto, por convocatoria del presidente de los barrios de Girón, se dieron cita al Palacio Municipal varios presidentes de los barrios, autoridades municipales, policiales y representantes del gobierno. La convocatoria se hizo ante la preocupación ciudadana de no ver avances en la implementación del UPC en el sector de La Cruz. Hace dos semanas empezamos a trabajar, empezamos haciendo un poco de desrocamientos de las estructuras que no funcionaban. Estamos avanzando de acuerdo al cronograma. Efectivamente, a través de dos funcionarias del municipio, el señor alcalde había solicitado la posibilidad de dialogar con algunos de los migrantes jironeses que estamos acá en el área triestatal, sin que esto signifique que nosotros estemos completamente alineados con él políticamente. Entre estos temas nos planteó este programa que tienen ellos, habitacional para las personas de escasos recursos económicos. La cédula de identidad o pasaporte originales son los únicos documentos habilitantes para poder cumplir con la obligatoriedad de elegir al nuevo mandatario o mandataria del Ecuador el próximo 15 de octubre. El Ministerio de Educación, como ente rector de la política pública, tiene como misión garantizar la calidad y la calidad de la educación. Como Ministerio de Educación tratamos de seguir los programas que emite el Ministerio de Educación y para ello nosotros tenemos la estrategia Todos al Aula. Creo que con el Reverendo Padre y con todos los fiestas alcaldes e encierros de estas bonitas festividades hemos estado ya reuniéndonos previo a este peregón en donde hemos analizado y estructurado varios temas y entre ellos el tema de la seguridad, el tema del aseo y el tema del orden. Y cuando nos referimos a fortalecer las capacidades humanas, efectivamente hablamos de la educación y la educación es lo que nos conmina el día de hoy a estar presentes en este lugar para reconocer el esfuerzo, la tenacidad, la responsabilidad, el interés de ustedes estudiantes. Dos jueves consecutivos duraron las mingas de arreglo de las calles de Girón promovidas por la Municipalidad Local en el sector de Pambadel. Han transcurrido 45 días y no se ha vuelto a ver actividad ni avanza en otras calles cercanas. Dentro de la parroquia San Gerardo existe el centro parroquial pero también dentro del centro parroquial la unidad de la gente se ha demostrado no es por ello de que en la parroquia al momento existe tres barrios. Realmente nos llena de mucha emoción al saber que lo que se está realizando el día de hoy realmente está teniendo un impacto y que todos están colaborando y poniendo su granito de arena. Esto es una acción social y le quiero dar gracias primero a Dios, a mi familia, a mi equipo de Chabajo que gracias a ellos ha sido esto posible conjuntamente con el GAD Municipal. Decenas de perros viven en estado de calle en Girón padeciendo múltiples necesidades y soportando la interperie. Muchos tienen dueños que los echan a que hagan de las veredas sus hogares y allí mismo generen los múltiples inconvenientes que ello conlleva. En este caso fue en el mes de abril, como recordarán ustedes, hubo la alarma a nivel cantonal de ciertos incidentes que se dieron, que sirvieron prácticamente como un simulacro para evidenciar en los temas en los que podríamos nosotros también trabajar. Se definió la compra de una alarma comunitaria. En el centro del cantón Girón, a momentos del tránsito se vuelve caótico por la falta de espacios donde parquear y también por la mala costumbre de muchos conductores. Como bien se sabe, en las áreas históricas, en las zonas céntricas de los cantones, de las ciudades, es difícil encontrar una zona para poder aparcar el vehículo. Se ha visto la necesidad, la imperiosa necesidad de crear una ordenanza que nos permita regular el uso del suelo. La campaña consistía en dos etapas. La primera semana, como usted ya lo mencionó, se hizo el tema de la vacunación y desparasitación y ahora esta etapa se dio, como le había dicho, 50 cupos, pero dimos cinco más. Sabemos que las personas están interesadas en, de alguna manera, frenarnos, ¿cierto? Si bien es cierto, la tenencia responsable de una mascota es muy importante. Gracias. 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 Gracias.